Bueno, en primer lugar, hablar de Checho Rojo es hablar de una persona, un entrenador excelente que a mí me abrió puertas en fútbol español, entrenándome tres años, de 91 y hasta 94. Y bueno, a todo esto, el Checho era un entrenador de esos antiguos, muy honrado, le daba mucho respeto, pero al mismo tiempo también era muy amigo de todos los jugadores. Era un entrenador que era capaz de conseguir un ambiente dentro del vestuario, de respeto, de ayuda, de que estamos todos como una piña y al final dio mucho resultado a Celta. Subimos a primera división y al final llegamos, año 94, a jugar la final de Copa para aquellos tiempos y este equipo era casi imposible. Un entrenador grande porque ha conseguido, de unos jugadores medianos, ponerlo a nivel top. Sí, han sido los años muy difíciles, más que nada, porque cuando tu familia no está bien, es muy difícil compaginar a las dos cosas, de jugar fútbol, trabajo y las cosas que pueden pasar, que me pasaron a mí y todos los ex-yugoslavos ahí que vivieron la guerra. Era muy difícil concentrarse, pero bueno, por parte del club y sobre todo por parte del entrenador, me ayudó muchísimo. Y todo lo que necesitaba para mi familia, para estar en contacto con él, se empeñó muchísimo como entrenador, para ayudarme, a mí y mis compañeros, a Yuriki, y eso son cosas que al final no es simplemente entrenador, es algo más. Y los jugadores, cuando tienes un personaje como Chechu que estaba al lado tuyo en momentos difíciles, siempre estoy agradecido hasta el final por esto, por buena persona, a pesar de entrenador, era una persona excelente, excelente y donde estuvo por su carácter también, que era una persona que daba muchísimo respeto, pero también por otro lado era sensible y era siempre en servicio para ayudar, porque para él siempre ha sido mucho más importante como persona y a ayudar que entrenador. Y me acuerdo que le dije a Chechu, mira míster, no me siento cómodo jugando fútbol, no sé, estoy pasando una mala racha. y él me llamó y me dijo, mira, a partir de ahora vas a estar titular, vas a ser titular durante todo año, no te voy a cambiar ningún partido. Y para mí esto fue algo que, dices, hombre, los próximos partidos durante años me dejaba en piel en campo, solo por esta frase que ha dicho, y de verdad que no me cambió. Bueno, él en Bilbao, no sé, cuando veníamos a jugar contra Athletic, bueno, él en Bilbao es una institución, un rey, porque cada vez, alguna vez ante los jugadores damos un paseo antes de partido alrededor del hotel y era imposible, imposible porque todo el mundo lo conocía, todo el mundo, todo el mundo, y es por su aspecto, por su, era una persona de, 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 internacional, con pelo largo, cuando lo vi las fotos, cuando jugaba, cuando celebraba los goles, era algo impresionante. En Bilbao, Athletic Bilbao es uno de los, de los, yo creo, de, de los más grandes junto a Erivar y Elson, que hasta Yugoslavia le conocía en campeonato, había una eliminatoria en 1974, que jugaba Yugoslavia y España y en Frankfurt para clasificarse para campeonato del mundo, y se hablaba muchísimo y en mi país de Chechu Rojo, y yo me acuerdo de Chechu Rojo, ya cuando era, tenía ocho, ocho, nueve años, que Chechu Rojo era un extremo zurdo, guapo, buen jugador, y ya de aquella, y después cuando me entrenó, imagínate.